¿Cómo podemos informar los términos y procedimientos? Y segundo, que es lo más importante, es que puedan ustedes ver con sus dudas, de cualquier tipo de proceso de adquisición que están haciendo, de desinnovación, de sustitución, etc. Entonces, en ese sentido la expresión va a durar muy poco. Como les digo, la idea es más, como les digo, la idea es más tema de generar un poco de debate. La palabra, disculpe, con todo respeto. Dime. Creo que todos estamos acá en Tena Migración, que nos presentó nuestros planes. Exacto. Bueno, si bien no está en tema, o bienvenido a esto, creo que estamos más adelante. Quisiera que se ponga un punto, a finalizar, o en su momento dado, todos los escollos o problemas que estamos tocando con la famosa migración. que es muy crítico, en el sentido que hemos presentado planes ya con cronogramas, o sea, la fuerza hemos presentado, porque tenemos fechas. Estamos alineados, pero quiero poner en esta mesa de todos los compañeros, que no existe infraestructura para migración, ni lo más básico. Y yo les voy a demostrar, porque digo las noches. El GPP, Contraloría, ¿por qué nosotros estamos alineados? Disculpeme. No, estamos alineados. No es que no queremos migrar. Pero otra cosa, que usted ha dicho una cosa, que vamos a coordinar con AGETIC, yo solicito que hagamos de manera seria la migración. Yo les felicito que este es un tema, para pedir permiso, está en la ley, pero hay cosas que hay que tocar que son muy serias. Por favor, yo quiero que se toque luego de esto el tema este. Claro, por favor. Primero, como les decía, la idea es informar. Ver el tema de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se hace. Pero que se considere el tema que yo pongo. Vamos a llegar seguramente al tema del debate, a ese punto. Entonces, primero, definición de software libre. Ya desde la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, tenemos que, ya se establece la prioridad. Se dice que los órganos ejecutivos, legislativos, judiciales, electoral, en todos los niveles van a promover y priorizar el uso de software libre. Entonces, desde aquí, ya se da la pantalla inicial para la implementación de software libre en todos los niveles del Estado. Con el fin del tema de la soberanía tecnológica, en el marco de la soberanía tecnológica y sobre todo la seguridad nacional. Tenemos, a esta ley, a la ley 164, tenemos varios decretos supremos que los reglamentan. Decreto Supremo 1793, que es del 2013. En su disposición transitoria tercera, nos indica que todas las entidades públicas, en todos los niveles, en un plazo no mayor a los seis meses, desde la aprobación del plan de implementación, que es otro lector que vamos a ver, inician la migración de sus sistemas informales. Una disposición transitoria quinta, el plazo máximo para la negociación de los sistemas de las entidades públicas, son siete años desde el inicio de la migración. Entonces, ya tenemos los tiempos. Este decreto supremo también tiene un anexo bastante extenso, en donde, en el artículo 3, donde se ven las definiciones, tenemos lo que se considera un software libre. Primero, software propietario o privativo es todo software que no cumpla parecido totalmente con cualquiera de las condiciones mencionadas para el software libre. Se considera para los efectos del proceso de entrenamiento software propietario, cualquiera. ¿Cuáles son esas condiciones? Estas cuatro. Las cuatro libertades del software libre, que son un enunciado básicamente internacional, pero que se han seglamentado para que todas las diferencias de software libre sean en base a nuestra seglamentación nacional. Software libre es aquel software licenciado por su autor bajo alguna licencia de código fuente abierta, de tal manera que permite usar el ejercicio de las siguientes libertades. Ejecutar el software para cualquier propósito sin descripción alguna. Estudiar cómo funciona el software, o modificarlo para que cumpla un determinado propósito. De distribuir copias del software, o distribuir copias de las versiones modificadas. Para hacer yo todo esto, necesito el código fuente del software. Entonces, si es que nosotros tenemos alguna duda en algún momento, tenemos que recudir a la definición del artículo 3 del anexo, al artículo 3993, para determinar si ese es un software libre o no. Si es que el software que estoy queriendo adquirir o renovar, no cumple al menos una de estas libertades, ya se considera software propietario. Cualquiera que no cumpla parceros totalmente con cualquiera de las condiciones nacionales, ya es software propietario. Entonces, eso tiene que quedar muy, muy claro. En este mismo documento anexo, tenemos las licencias de software propietario. Aquí es donde ya se reglamenta el uso de los módulos de excepciones. En caso de adquisición, donación, ampliación, renovación de licencias de software propietario y por parte de las entidades públicas, la máxima autoridad ejecutiva solicitará conformidad al activo, acompañada de un informe técnico que justifique el uso de dicho software. Aunque es lo que la mayoría de nosotros hemos hecho. Hemos elaborado un pequeño módulo en la página web, en donde se suben los datos del software que estamos queriendo adquirir o renovar, y una vez se concilie con nosotros, se llega a un punto de ok, ya se les da la luz verde para que hagan su informe técnico y con nota oficial soliciten la conformidad. Muchas veces, les comento, hay entidades que, además del flujo óptimo que es que nos pongamos de acuerdo y que se emita su informe técnico y su nota oficial de conformidad, hay muchas entidades que nos dicen ok, yo quiero que más bien me emitas una nota oficial de no conformidad. Entonces, se les da el ok en el sistema, en el módulo web, y mandan su nota para que tengan una no conformidad. ¿Con qué fin? Con el que se puedan se espaldar de no adquirir un determinado software de producto ante sus directores, ante su madre, etc. para justificar el tema de uso de software libre. Van por ese lado. A ver, estas entidades que se van a hacer, primero mandan la nota, con su informe técnico y luego los deciden, se ponen al día con su registro en el sistema web. Nosotros como adcibos tratamos de dar la mayor información posible en cuanto a la normativa y en cuanto a los procedimientos y tratarles de ayudar y guiar en el tema de adquisición de software libre. Una parte de las solicitudes de conformidad indica que se evalúan alternativas de software libre. Ahí lamentablemente nosotros no tenemos mucho conocimiento, por lo que les insinuamos, les incentivamos a las entidades que hagan su consulta a la AGTIC, para que lo hagan de manera oficial y en caso de que ellos les respondan también de manera oficial con que no hay alguna alternativa o disminución en un conjunto de alternativas, también les sirva de desespado. que si yo quiero implementar un ejemplo para que dé un fado con determinadas características, que no encuentro una alternativa en software libre, nosotros nos recomendamos dar una nota oficial a la AGTIC, la AGTIC seguramente a través del Centro de Gestión de Incidentes, que cumple con las necesidades, si es que no las hubiese, por ejemplo, entonces les responden de manera oficial y esa respuesta de manera oficial les sirve para sus pisleas, que lo vamos a ver un poquito en adelante, de que ustedes van a continuar, de que las entidades van a continuar con software propietario. Entonces es una de las guías y una de las alternativas que nosotros les damos dentro de la coordinación que hacemos con cada una de las integridades. Lo mismo para el caso de las dos aplicaciones y en plataformas de software propietario. Muy, muy, muy pocas entidades están haciendo su solicitud de conformidad en el caso de desasorio de aplicaciones con software propietario. Sí, la mayoría está haciendo para la decisión de información, pero acá le hemos puesto esto para hacerles de acuerdo que cuando ustedes desasorio en aplicaciones con software propietario también debieran hacerlo, si conforman. Y, candidato, ¿cuánto tiempo de validez tiene su aprobación? Depende de cuánto ustedes solicitan. Al momento de llenar un formulario de solicitud de conformidad ustedes especifican si es caso de adquisición o donación o adquisición o renovación o desasorio ¿por cuánto tiempo van a pedir la conformidad? Y en base a lo que ustedes solicitan porque ustedes, las entidades son las que conocen qué es lo que pasa dentro de sus propias entidades. Nosotros no podemos decirles ok, tu desasorio es la valora de un año. No, no, por este caso. Lo mismo. Antes de enero, hasta antes del plan, del límite de entrega del plan de implementación de software libre ya está en el desabierto, los plazos eran máximo un año o dos años. Pero a partir de la presentación de los PISLEAs que cada entidad debiera haber hecho nosotros damos tantos años como en su PISLEA dice. Si yo en mi PISLEA, yo, qué sé yo, Ministerio de Salud, que hace gratuito me he llamado mi PISLEA he puesto que iba a utilizar Windows por dos años, entonces cuando haga mis solicitudes de renovación le puedo poner dos años. nosotros como entidad vamos a cruzar el PISLEA, vamos a cruzar con los solicitudes y les vamos a dar por los dos años porque eso es lo que dice su PISLEA. Entonces, el tiempo, la cantidad de usuarios es otro factor también importante, lo saben ustedes. Y como lo saben ustedes ya han presentado un PISLEA, nosotros vamos, lo que han puesto en su solicitud contra lo que dice su PISLEA. Ahorita vamos a entrar un poco al tema del PISLEA para hablar. Aquí hablamos sobre licencias de software privativo, el artículo 23 del documento en este. Hay los comités de tecnologías de información que también lo ha armado la GTIP, que son comités de varios, que abordan varios temas, infraestructura, seguridad, desarrollo. Hay un comité que se encarga de hablar de software libre. Dentro de este comité se ha sacado el año pasado que al final les dan un documento que son los lineamientos de software libre y estándares abiertos precisamente, en donde se habla sobre ejemplos de licencias. Licencias libres compatibles con la GNU, GPL, que son las que maneja el Estado, porque tenemos nuestra propia resolución GPL de Bolívar, que vamos a ver justo en el que es el siguiente, que son todas estas, GPL, versión 3, 2, LGPL, LGPL, versión 3, y estas, y estas, Licencias libres incompatibles con la GPL. Tenemos la Apache versión 1, Apache versión 2, original DSL, etc. Licencias no libres, que no tengan licencia, licencia de ADID, APSL, NASA, Zoom Community Source License. Cuando nosotros queremos adquirir, además de ya tener los, las características para un software libre, nos podemos basar también en su licencia. Cuando queremos adquirir un software, podemos ver la licencia, y si es que está dentro de esta licencia de software compatible con el GNU y el GPL, no es necesario pedir conformidad. Pero si es que estamos con una de estas, un software cualquiera que fuese, se considera como software propietario, obligativo, perdón, para términos de la legislación mundial. Entonces, acá tenemos otra ayuda. Yo no sé que, si mi software que estoy adquiriendo, hay muchas, muchas entidades, hay algunas entidades que tienen adquirir software que se descargan de, que son libres, y se descargan de la red, y dicen, no, que es software libre, no la voy a utilizar, no voy a hacer mi software conforme, pero hay que ver qué licencia tiene ese software. Muchas veces, está el código fuente, puedo descargarme el software, pero no puedo distribuirlo, o no puedo modificarlo. Entonces, en esos casos, ya se considera como software propietario. Nuevamente, les digo, dentro de la legislación boliviana y dentro de los términos que maneja la normativa boliviana. Acá, ahora, otro de los decretos supremos, igual, importantes, que se han emitido el año pasado, perdón, en 2017, el año pasado, es el 3251. 3251 es el que la mayoría de nosotros debemos conocer porque en este decreto se han establecido que las entidades tienen que hacer sus planes institucionales. El plan de gobierno electrónico, el plan de implementación, de seguridad de la información, y el plan de implementación, perdón, el plan institucional de seguridad de la información, y el plan de implementación de software libre que están en el salón. Esa manera. El artículo 7, les voy a mostrar un poco de las partes más importantes de este decreto. El artículo 7 dice que los PIS-LEAS pueden contemplar las previsiones establecidas del artículo 23 del reglamento de salud. El artículo 23 habla de las solicitudes de conformidad, lo que veíamos acá atrás, en casa, lo que se dice. Entonces, tiene que considerar los planes de implementación todo lo que nosotros solicitamos. En base a este artículo es que nosotros les decimos, ok, entidad, si tú quieres adquirir a un software propietario, tiene que estar en tu PIS-LEAS. Si no está en tu PIS-LEAS, no te podemos dar conformidad. Ya, está en mi PIS-LEAS. Si bien no, es necesario que esté con nombre y apellido en el software, no sé yo, Office, versión profesional, 2019, creo que es la última, para 50 usuarios, por lo menos tiene que decir el reglamento filmática para tantos usuarios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos avalia este artículo 17. Las entidades tienen que prever que en sus PIS-LEAS va a estar el tema de los usos de software propietario. Tiene que ir de manera general y tiene que ir de manera cronogramada con la cantidad de usuarios. No sé, algunos van a escuchar hace un instante, está hablando justo con el Ministerio de Salud. Les ponía el ejemplo de que si bien existen plazos para migrar software base, que son tres años de software base, yo puedo hacerlo de manera gradual. Si yo tuviese 100 usuarios, puedo hacer el primer año 30, el segundo año unos 20 y el tercer año 50, aproximadamente 100 usuarios. En esos casos, si yo lo cronogramo así en un PIS-LEA, entonces tengo la facultad de decir en mis solicitudes de conformidad el primer año pedir 100. El segundo año pedir los 100 menos los 30 que se supone migrar, que es el 70. El tercer año los 70 menos los 20 que me va a ser migrar. Esa es más o menos esa idea. ¿Cómo eso se tiene que hacer con todos los softwares propietarios? Ahora, expresión final segundo. En caso de que el CIS manifieste su conformidad, esta palabra tiene una validez por más de una gestión, pero en ningún caso el periodo podrá superar los plazos establecidos. Un poco ahí, dirigiéndome a la pregunta que se hace hace un instante. Este mismo decreto establece unos plazos del proceso de implementación. En el punto 6.1.11, si no me equivoco, del documento anexo al decreto supermatero, habla sobre los plazos generales. Se supone que las entidades que han hecho los PISLEAs tienen que cumplir estos plazos. Por ejemplo, acá está desde tres años a partir de la aprobación del PISLEA para implementar los softwares que están excelentes para todos los organismos de escritorio y dispositivos inteligentes. Esto quiere decir que a partir de la aprobación de los PISLEAs yo tengo tres años para migrar Office o Windows a Software Libre y está el exagero. Si mi PISLEA dice que yo lo voy a hacer cuatro años, nosotros como entidad que da las conformidades no le podemos dar una conformidad por cuatro años. Tenemos que darle hasta tres más. Si ellos dicen ok, en el tercer año yo voy a migrar a mis mil usuarios de golpe, nosotros no somos quienes para decirles no vas a poder decir no, no lo vas a lograr. Ustedes lo han puesto en su PISLEA así, nosotros les vamos a dar sus mil licencias por tres años lo han conformado. ¿Cuál es acá un tema muy muy importante? Se supone que cada entidad que es emitido su PISLEA y sus otros planes a la AGETIC, la AGETIC debiera revisar, debiera establecer los lineamientos si están cumpliendo los plazos, si es que no están poniendo algún software que existe, una versión libre que hace exactamente lo mismo que si yo y en base a eso devolver los PISLEAs o pedir ajustes, modificaciones, cosecciones, adiciones al PISLEA. La AGETIC todavía no lo está haciendo, tengo entendido que en esta gestión lo van a ir haciendo, pero mientras no lo haga nosotros nos nosotros como el CIT nos guiamos, nos amparamos a lo que dice su PISLEA que ha salido con la resolución en el CIT. Si su PISLEA dice que en los tres años el mismo ejemplo, en el tercer año voy a migrar mis mil usuarios, nosotros vamos a ver ok, seguramente la AGETIC cuando haga una división va a decir ellos sí tal vez tengan la capacidad de decir ok, tú no vas a poder migrar mil usuarios en un año al final del año hazlo de manera gradual, tú no vas a poder hacer esto o tú puedes utilizar esta otra herramienta en lugar de algún software propietario que estamos utilizando ahí es donde la AGETIC tiene esa labor ahora entrando un poquito a lo que me decía el compañero al principio la AGETIC brinda labores de apoyo hay las capacitaciones que se supone que tiene que haber gestionadas capacitaciones con el CINCAP el tema de el software y perdón el EGPG para el tema de software libre para el tema de infraestructura el CGI el CGI el centro de gestiones de incidentes también hace evaluaciones permanentes periódicas sobre la seguridad de la infraestructura entonces ellos también dan su infraestructura y en todo caso cualquier otra solicitud que se pueda hacer que se necesite perdón se puede hacer a través de notas oficiales ya la AGETIC verá responderá si es que se puede o no se puede y eso como les decía al principio les va a servir para que en su visibilidad puedan decir ok la AGETIC me ha dicho que no no se puede utilizar no hay una alternativa libre para esto entonces es un injustificativo para decir ok voy a seguir utilizando esto si bien la política del gobierno es establecer promover el uso de software libre estamos conscientes que la mayoría que somos de la AGETIC que no se va a poder hacer en todos los sectores hay entidades que son muy muy críticas que su información va a costar migrarla entonces van a estar tal vez plazos más largos hay instituciones que definitivamente no van a poder migrar su información por toda la data histórica que tengan que se yo hay instituciones que se consideran estratégicas por el estado como el IPFB por ejemplo en donde software tan especializado que existe no se puede encontrar el software libre encontrar la forma de justificarse de despaldarse de que no se va a poder migrar a alguna determinada solución a algún determinado software a algún determinado sistema a software libre y eso quien lo va a dar la AGETIC si la AGETIC les da alguna respuesta oficial ya les sirve de despaldar alguna vez igual con algunas entidades que he hablado me decían uno de los principales problemas para poner en el PISLEA son los softwares de diagramación para el área de comunicación el famoso Photoshop InDesign etc. se supone que el área de TICS todo lo que es tecnología de información de comunicación tiene prioridad a nivel del estado pero hay muchas unidades de TICS que somos pequeñitas en comparación al tamaño de las entidades supongamos que el área de comunicaciones no es muy o sea es más grande que el nuestro no nos va a hacer caso nosotros como TICS hemos dicho oye pero tenemos que emigrar al software libre nos va a decir pero no existe el programa no hace lo mismo nosotros ¿qué hemos sugerido? está bien entonces que tu área de comunicaciones justifica tú vas y le dices hay una normativa que se tiene que utilizar software libre hay estas alternativas hay unas alternativas que se pueden consultar si pueden buscar en internet estas son las alternativas para hacer lo que tú haces si no quieres hacerlo justificame ¿por qué? y esa justificación se puede utilizar también en el PISLEA decirles ok el área de comunicaciones se le han presentado esas alternativas si le han dicho esto pero si ellos no quieren cambiar no es culpa mía no es culpa de TICS que no quiere implementar hay otras unidades en este ejemplo en el caso de comunicaciones que no lo va a hacer hay muchas entidades que si lo estamos haciendo ATCIN AGETIC estamos utilizando software libre para nuestra comunidad para toda la elaboración de nuestros artes videos sin ninguna comunicación nos cuesta un poco más es cierto porque no existen las mismas herramientas que el software privativo pero se puede inclusive no recuerdo qué entidad era esta que vino con este ejemplo específico de la de comunicación y ellos dijeron ok vamos a ir y les vamos a hablar y vamos a gestionar con la IGPP para que les hagan capacitaciones para diseñadores o en último caso si no existe la IGPP que el mismo funcionario vea obviamente no podemos ir y decir no sabes software yo ya no vas a trabajar aquí no podemos decirlo así pero si podemos hay una denominación hay una ley que te establece esto entonces tú eres comunicador anda pensando en utilizar software libre anda viendo tus posibilidades de hacer lo mismo ¿por qué? porque el día de mañana y no por esta lección quien sabe que pase probablemente ya no te vas a hacer la identidad y si quieres trabajar en la identidad te van a pedir que utilices software libre entonces en ese sentido nosotros tratamos de bueno la idea es respetar los plazos siempre tratando de buscar las alternativas para la implementación del software libre como les digo como les digo no es que todo tiene que migrace sobre base tiene que migrace sobre base aquí hay varios ejemplos varios plazos que establece el mismo Alex en algún caso nosotros vemos que no es factible justificarlo en algún caso se decía que podría pedir al afectivo si es que hubiera un software no hubiera una alternativa no hubiera decir no si nos dice no entonces ya si se puede hacer el respaldo pero bajo que normativa se indica eso de que un no de la afectiva le sirve como respaldo es que en realidad eso no te va a decir la normativa la normativa te dice que tú no eres la normativa te dice que tú la obra es tu PISLEA y póngase todo lo que vas a migrar esto es subjetivo a cada entidad porque no puedo decirles a todas las entidades mañana se utiliza post porque va a depender de las entidades grandes que tal vez no lo van a poder hacer o tal vez no lo van a poder hacer en el plazo que les pone la normativa o entidades pequeñitas que lo van a hacer en 2 3 semanas en 2 3 meses entonces mucho de los PISLEA son individual cada uno va a ver ahí si es que migra no migra lo mejor que puede hacer es despaldar no estoy migrando esto por esto no es porque no quiero es porque he buscado alternativas y no las hay he intentado desarrollar he intentado buscar equipo que apoya mi equipo de desarrollo para desarrollar y no lo he encontrado o no tengo los recursos para desarrollar un sistema que que se yo me ha tomado de desarrollar 10 años por ejemplo y migrarlo en 7 no me va a dar si es que ustedes justifican de la mejor forma posible entonces lo pueden seguir realizando la idea no está en la nueva pero la idea es que puedan ustedes hacer este tipo de justificaciones para que no les observen al año a partir del año las unidades de auditoría interna van a realizar los controles sobre todos estos planes sobre todo la normativa plan de gobierno electrónico plan institucional de información y auspiciar la gente está hablando este año con contraloría para que se haga este tipo de controles al año a partir de la auditoría interna su auditoría interna va a venir a decir ok me dicen que tienes que utilizar software libre pero no lo estás haciendo ¿por qué? ah ya te dices aquí está intenta hecho esto no se puede el usuario no puede o no hay alternativas entonces no es que te van a decir no nos cumplió un orden te van a decir ok si la norma te dice eso pero no hay el canal no hay los medios cuanto más de espaldos tenga la entidad mejor pero solo para terminar la única opción que tienes entonces es que la MAE asuma porque de acuerdo al decreto del 793 te da solamente las opciones o la H por prueba o la MAE asuma para no incumplir pero lo que dices que la auditoría va a revisar revisar nosotros solamente deberíamos obtener la conformidad de la CIP o la MAE tiene que haberse acabado si es que si es que ustedes se despaldan y es algo que deberían haberlo hecho hasta antes de hacer su pislea despaldarse de que no se puede no hay alternativas y todo está en su pislea su pislea debería estar justificado ok voy a utilizar voy a seguir utilizando no sé ¿qué le da de Office? el Active Directory del Office porque si eso está en su pislea ustedes piden la conformidad por los 7 años nosotros vamos a ver a justificar en el pislea que está en su pislea te da una conformidad no es que si es que te justificas no estás poniendo en el documento no más bien por el contrario estás justificando lo estás poniendo en un documento que está en la Constitución Administrativa y estás pidiendo tu conformidad de adquisición de software propietario en base a lo que es el pislea entonces nosotros te vamos a dar cuando venga auditorio te vas a decir sí, tengo mi conformidad ¿por qué por ese 10? porque tengo mis espalos en mi pislea porque tengo mi pislea porque es en tu pislea porque tengo mis espalos entonces en ese sentido que debería y sé y es lo que muchas entidades me dicen es algo que la AGT debiera haberles dicho antes de los plazos de pislea han hecho varios talleres hemos sido nosotros con MADSID a algunos para hacer nuestra elaboración de pislea y no se ha no se ha complicado en este sentido sin embargo la misma reglamentación el mismo decreto 3251 nos dice que podemos modificar nuestro pislea podemos hacer ajustes podemos hacer modificaciones no limita a cuántas modificaciones podemos hacer al mes al año obviamente en el buen sentido es un poquito más burocrático pero se puede pero antes de ahí una cosa más acerca del tema del Ministerio de Salud justamente nosotros tenemos ese ustedes son del proyecto ¿qué? del proyecto no, allá no, él es del proyecto pero el tema es de que lo que tenemos problemas nosotros claramente y te estoy entendiendo quiero entenderte bien el tema que el Ministerio de Salud tiene proyectos de cooperación ya te doy un ejemplo hay proyectos de cooperación por un año por dos años dependiendo ya por ejemplo aquí tenemos un proyecto de cooperación que tiene un límite pero dentro de nuestro pislea de nosotros no hemos considerado los proyectos de cooperación porque tienen un tiempo corto de vida ya así mismo ellos mismos tienen sus propias normas lógicamente de lo que están enfocadas a su tipo de financiamiento que tienen ya entonces ellos mismos tienen el problema de que quieren adquirir equipos de cooperación no es para el proyecto sino es para los lugares de cooperación que ellos están dando te doy un ejemplo por ejemplo se está construyendo el hospital Alto Sur se está apoyando al hospital Alto Norte al hospital de hemodiálisis a lo que es el tema de cáncer todo eso ellos tienen la dificultad justamente de eso de que ellos no pueden comprar porque tienen el problema de que no pueden comprar ellos con sistema privativo eso es todo este todo este material todo este material de cooperación se le da al municipio el municipio hace su activo es parte de su activo una vez que se le entrega estos equipos es parte de su activo no le pertenece al ministerio de salud como ministerio de salud solamente hace la cooperación transfiere equipamiento ¿cómo se debe manejar eso? en el PISLEA tendríamos porque estoy entendiendo bien que en el PISLEA tendríamos que ponerle que las cooperaciones que los proyectos de cooperación estarían exentos porque son un poco de tiempo o cómo se tendría que trabajar y también hay que considerar que estos equipos es según requerimiento del municipio el municipio manda y dice señores nosotros necesitamos este tipo de equipamiento pa 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 ya entonces ya el proyecto lo prepara en base a eso eh acá puesto en el artículo 23 hablamos de alcance de adquisición de donación que es la figura que van a tener los municipios una vez que el proyecto concluye tiene que ser su conformidad los municipios cuando ellos pasen a decidir los equipos que adquiera del proyecto en este caso pero antes de eso el proyecto como tal está haciendo una adquisición y el proyecto depende de del ministerio entonces en esos casos el ministerio debiera hacer una solicitud de conformidad debiera inscribirlo en su PISLEA y poner tal cual lo que tú has dicho nosotros vamos a adquirir vamos a comprar se va a poner por tanto tiempo pero en un determinado punto lo vamos a pasar a las municipalidades a tal entonces ahí ustedes tienen que hacer su conformidad para la adquisición y el proyecto va a gastar y va a decir ok en base a lo que dice el PISLEA del ministerio nosotros lo adquirimos ya cuando pasen a formar parte de esos sistemas de infraestructura de los municipios ellos también deberán hacer su solicitud de conformidad y en el marco de donación y también los gobiernos municipales tendrían que hacer su PISLEA contemplando esto es decir allá más o menos en estas fechas porque obviamente va a depender de cuándo doy el proyecto más o menos en estas fechas o en estos dos años en este zango de dos años probablemente yo se sirva una donación de tales equipos más o menos tal tipo de sistema no conozco si va a ser el software porque va a depender de su proyecto pero ya lo está mencionando ya se está preparando para que llegara el momento y el municipio pueda hacer su respectiva su estudio de conformidad de donación de software que te preocupan pero a ver las obligaciones ¿quiénes están obligados a cumplir eso? los municipios no están obligados hay municipios que están entregando a los municipios que quieran en realidad ya todo el gobierno a todos los niveles están obligados a los municipios para nosotros no podemos hacer nuestra tarea decirles a todas las entidades que sea presentándonos no tenemos que hacer eso debiera hacerlo no sé si lo está haciendo entonces yo en mi PISLEA para complementar mi PISLEA yo tenía que poner todos los proyectos de cooperación porque yo no puedo poner los nombres de los proyectos de cooperación como es un lanzo de 7 años el planto el rollo cada año se crea un proyecto de cooperación como digo dependiendo de la situación ahí te olvidas de que los PISLEA no son cesados no tú puedes agregar y tener ya tengo más o menos una predicción de unos 6 meses de tales proyectos que están hasta en cambio modificas tu PISLEA o creas tu PISLEA con lo que tengas ves que es un nuevo PISLEA pues si consideras que su cliente que es software o hardware modificas tu PISLEA para incluir lo que me preocupa es que tendría que hacer el análisis lo mismo es que en realidad en realidad en el caso de los PISLEA debiera ser los proyectos los proyectos van a decir ok yo quiero implementar un sistema de gestión de pacientes a nivel de 5 hospitales por lo menos voy a necesitar 5 servidores voy a necesitar tantas cosas para los hospitales de tercer nivel de primer nivel dimensionar es que no se puede dimensionar date cuenta salud no es para me voy por el otro lado tienes un monto destinado para infraestructura no es que tienes un monto libre no tienes carta blanca para gastar para invertir los recursos que quieras ¿cuántos dos días hacen? en base a eso tienen que dimensionar decir más o menos como te digo no es necesario que me digas voy a tener 77 usuarios con windows y unos 82 no pueden estar más o menos 100 licencias entonces ya ahí ustedes ya están previendo ¿hay un formato con el mismo de la medicina? sí el mismo decreto que entre los 51 que sale es un punto donde me dice ¿qué es lo que tienes? es un inventario de lo que tiene y un inventario de lo que se va a cambiar lo que yo quiero saber es ¿cómo tenemos que encaminar un proyecto que no ha sido considerado en el PISLEA? es más o menos lo que le comentabas a él ahora lo que yo entiendo es que podemos aperturar nuevamente el PISLEA con una segunda versión ¿cómo lo tenemos que hacer eso? ¿talcone lo sacó de primero? o sea los mismos pasos solamente pero para este no es mejor que lo complementes que se cagas sobre que tienes aumentes cosas y digas este es el PISLEA original tengo oficia con esta historia ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? nosotros con la IP tenemos una cárpeta compartida básicamente en el tanto de los PISLEA entonces ellos llegan y dicen ya esa es la versión 2 de tal entidad creo que todos tres entidades ya tienen esa versión 2 entonces nosotros simplemente les decusimos a los trombones para hacer eso porque como les digo nos llegan a nosotros de conformidad de determinados software de determinados sistemas nosotros tenemos que cruzar con el PISLEA y no nos da para leer todos los PISLEA de todas las entidades es por eso que en la situación de conformidad se les dice a la mayoría bueno a todos que en la parte de justificación me digas ¿en qué parte de la PISLEA estás mencionando la adquisición de lo que ofrecen y el software que estás pidiendo? ¿por cuántos años y para cuántos usan? ahora evidentemente vi un ejemplo de la PISLEA que ha pedido un determinado software para una cantidad de pequeños usuarios pero luego han visto que ha entrado un proyecto y necesitaban el mismo software para más usuarios de hecho su sucio de conformidad y en su PISLEA lo han puesto de manera general para cubrir la unidad es de que no hay de manera general de desarrollo algo así que hicieron y el coeficiente está aquí en ese sentido la palabra creo que bueno el tema principal de esta charla creo que la sabemos y a dónde vamos a llegar el formulario lo conocemos ya debe estar maduro lo que yo quisiera a los que estamos presentes en primer lugar aquí nos guste o no nos guste debería estar presente un funcionario de la AGETIC para empezar porque aquí vamos a estar dando vueltas y con tu respeto porque estamos coordinando de ahí ha nacido la AGETIC ha nacido la propia TZI estamos de acuerdo aquí en ningún momento estamos diciendo no vamos a migrar ahí está la normativa ahí está la ley etc hermoso hemos presentado nuestros PISLEA yo pienso que la han presentado de manera bien consciente deben ser muy pocos porque todos la han llenado por llenar porque era una normativa y tenía su fecha hay que ser sinceros no nos engañemos a sí mismos a eso yo quiero olvidar no nos engañemos usted con respeto también tiene sus razones que la AGETIC aquí debe estar aquí una AGETIC por eso son temas críticos ¿por qué? porque nosotros hemos comprometido nuestras maestras el mismo decreto la maestra es la responsable y la maestra dice no tú sabrás qué vas a hacer ¿estamos de acuerdo? bien perfecto vamos a la primera parte digamos adquisición o donación el primer tema yo entiendo clarito lo de salud nosotros somos de la parte también estratégica para empezar adquisición estamos confundidos porque no todo software lo pide sistemas según la normativa de bienes y servicios la unidad solicitante es donde se origina la demanda entonces vamos por ahí y a nosotros nos meten los tecnólogos que como si debíamos pedir todos entonces este tema también lo tiene que ver y administrativa financiera y el lugar operativo especializado exacto entonces eso es lo que queremos queremos coordinar no queremos decir no a esto no queremos fracasar vamos a decir por favor no queremos fracasar ¿por qué? si bien nos presentamos unas pizleas hay maneras de modificarlos pero eso es engañarse yo sinceramente digo estar presentando documentación desde espaldos de la comisión contra la orilla lo que dice quiero aquí una vergüenza discúlpeme si hay alguien aquí le digo lo que me responde contra la orilla ¿por qué? porque yo estoy alineado yo quiero y llegas más allá el GPP también me dice te ofrezco cursos virtuales aclarar que la escuela de gestión pública no cuenta con equipos de computación para los participantes entonces no hay infraestructura para la capacitación para el nivel que yo quiero avanzar ya para mi suero final toda vez que en los pizleas según la JETIC nos han hecho poner hasta junio del 2020 todos los sistemas de escritorio se implica Windows tienen que emigrar sea del en el estado sea del tipo todos y hemos puesto eso en el pizlea haciendo y al especializar lo más es otro tema vamos a lo más sencillo discúlpeme que me va a tomar cinco minutos porque tenemos que hacer equipo y tenemos que ser conscientes nosotros hemos metido hemos presentado unidad de sistemas lo primerito listo estamos ahí les invitamos estamos ahí nos dicen vayan ahí les invitamos podemos coordinar decir cuáles son nuestros problemas hay ley y la vamos a sacar adelante verle ahora me toca a mí según mi cronograma migrar o sea empezar a migrar mis escrituras finales necesito un año ya va a ser listo necesito capacitación pero no hay infraestructura hermano hablando solamente de office no hay ahí está lo que me dice para migrar yo no me voy a atrever a migrar si no tengo facilito no quiero yo ya soy de edad ya voy a pasar la tercera de disculpa hermano no quiero fracasar sin facilito yo no me meto a mirar al usuario final y sin el sistema de contratos de contraloría que todos llenamos agarro voy le digo a gente por eso no me gusta hablar en ausencia debería estar acá y ahí Guido con todo respeto cuando tienen el de contratos y el de el tema este del facilito una señorita que se ha enojado bueno yo también tengo mi carácter me dicen y una de planificación me pueden certificar que yo puedo utilizar el de Halasoft si me dan la solución utilizo que es excelente el sistema que está en software ahí ya me libero no puedes no podemos certificarme yo ya me libro de uno y me quedo con el de contratos no pero cualquier rato sale es discúlpeme pues una vergüenza que me digan una de planificación que me digan cualquier rato sale lo estoy hablando en serio ya listo calladito nomás escribo otra nota y las notas las debería hacer a JETIC y no es nosotros como autoridad que yo tengo que emigrar porque yo tengo mi responsabilidad ante mi MAE cuando van a emigrar facilito ahí están las notas que hago contra Loria me responden contra Loria economía sobre la cuestión no me han respondido me han llamado me han dicho que va a ser quizás en noviembre va a salir porque no importa la contra Loria me dice lo mismo que estamos diciendo acá por otra parte sobre la imposibilidad presentada en su nota porque yo digo yo no voy a emigrar esto no valida toda vez que el decreto supremo 32.50 disposiciones transitorias para el reuble 3 señala que los planes institucionales establecidos en la presente disposición podrán ser modificados por cada entidad pública y aprobadas en casos que corresponda por la máxima autoridad ejecutiva yo quiero estar 2050 recibo emigrar según me dice mi Contraloría resolución expresa debiendo informar a la gente así se lava las manos porque no quiere emigrar ese sistema de contratos que han hecho que estaba en Explore 8 y ahora han emigrado como gran cosa a Explore 11 pero si estamos migrando entonces lo que yo digo es una crítica constructiva no es que estoy en contra ahora lo que tenemos que pedir permiso ya sabemos a los compañeros de salud yo les entiendo o sea el ruro es amplio entonces yo sugiero en este caso tener una reunión seria con gente seria pero con ¿cómo es el asunto este? si voy a tener infraestructura para capacitar a mi gente pues no voy a tener no hay ahí me dice Clarín la escuela no tiene equipos computacionales ¿cómo? ¿por qué? para capacitar a mis usuarios finales que son gente mayor necesito que lo hagan pues presencial porque virtual se van a copiar yo no quiero que se copian yo quiero que aprendan ese es el asunto no es que estamos en contra tenemos que hacer digamos una política más digamos integrada eso yo me refiero yo me he cansado y yo quitan mis espaldos no hagan nada con mis espaldos yo quiero migrar totalmente de acuerdo pero voy a apoyar un poco lo que tú me dices en dos cosas primero lo que me mencionas sobre herramientas afirmáticas y todo y la capacitación todo lo que involucra sistemas internos y otro sobre sistemas externos primero sobre los sistemas internos efectivamente probablemente la IGPP no tiene infraestructura no sé si has intentado hablar con el grupo del CETIC de software libre que son los que están tratando justo una de las tareas de este año es precisamente ver el avance de los pibleras el avance del uso de software libre en las entidades desde los portales institucionales que ya tienen que estar en software libre hasta seguramente vamos a pasar por el tema de la afirmática y a través de ellos a través del CETIC escalar un poco más a la IGP porque es cierto la IGP debiera ser el ente que impulse todo esto muchas entidades con el tema de capacitación lo están haciendo de manera personal lo están haciendo de manera personal de hecho esa es la palabra de agarrar y decirle hay esta normativa vamos a empezar a migrar entonces anda tú funcionario anda involucrándote involucrándote exacto buscando este curso básicamente de software propietario no es la idea porque se supone que como tú me has dicho es una política de gobierno que debe ser integral pero están buscando la sugerencia que yo te puedo dar es que podamos ir a través del CETIC el software libre ahora respecto a los sistemas externos evidentemente existe una dependencia de nuestras entidades para el facilito o el sistema de contratación te voy a poner el ejemplo que nosotros hemos hecho en aquí acá dentro de nuestro plato en nuestro plan institucional perdón en nuestro plan de implementación de software libre hemos agarrado hemos determinado un sobre equipo somos poquitos tal vez por eso es nuestro equipo es un equipo es de paso es sobre el equipo yo también pensé un de cero primero hemos determinado un equipo para con Windows con facilito y con todo de tal forma de que las personas vengan y utilicen en nuestro PISLEA está que vamos a utilizar una licencia en Windows mientras las otras entidades las entidades que correspondan economía o impuestos que corresponden a los facilito y la contraloría para el sistema de construcción mientras ellos no me digan nosotros vamos a seguir utilizándolos entonces estamos en esa línea todo es esto si tiene la ventaja de que ha nacido con software libre entonces tal vez no está sufriendo el cambio tan dramático como ustedes pero yo que soy de la ETIX entiendo que cuesta tener capacitación con los usuarios si son usuarios que son de la avanzada te propongo ir junto con nosotros mismos incluso con el TIP para ver el tema de ETIX si es que no te han dispuesto a ETIX a través del CETIC el software libre para ver la parte de mi país y mi escala pero el tema no solamente proponer hay muchas entidades no sé en qué estado estarán su migración porque en una oportunidad preguntaron todos estamos callados porque parece que nadie no ha hecho nada yo estoy metido acotando un poco lo que dicen los compañeros de la autoridad del Cierro el tema está de que la capacitación que están ofreciendo a nivel de EGPP es muy pobre en cuanto a cursos es muy pobre segundo de que están considerando solamente oficinas de La Paz y Santa Cruz los de la EGPP o sea el tema está de que esta normativa como siempre YPFB ha insistido está pensada que todo el gobierno está en La Paz ¿no ve? ese es uno de los grandes defectos para nosotros ¿por qué? porque si bien ahorita los ministerios están acá en La Paz y le debe pasar a salud con proyectos a nivel nacional le debe pasar también a energía con los proyectos que tenemos y EGPP es otro de los casos nosotros no tenemos servicios tecnológicos en áreas rurales o sea nosotros tenemos que dar servicios que están avalados por la constitución inclusive en áreas rurales donde yo tengo operativos que en el mejor de los casos han salido del colegio y me están obligando a que yo le capacite porque además una de las consideraciones que hemos planteado en su momento como YPFB es de que no se estaba considerando el tema laboral a diferencia de un ministerio que está bajo la ley del funcionario público nosotros las empresas estamos bajo la ley del trabajo y tenemos sindicatos y los sindicatos pesan mucho al momento operativo yo no puedo ir a decirle a una persona de Atocha o de Monteagudo y decirles ¿sabes esa cosa? buscate la vida aprende porque el futuro es software libre yo no puedo hacer eso en una entidad del tamaño de YPF nosotros ahorita a nivel corporación somos más de 6 mil personas distribuidas a nivel nacional o sea no estoy hablando de 50 licencias ¿verdad? estamos hablando de un volumen bien grande de cantidad de personas de capacitaciones de costos de migraciones y lo que ahora nosotros así como nuestro compañero comentaba el tema que estamos tropezando ya en las primeras pruebas de migración es el problema documental digital nosotros tenemos informes técnicos de áreas especializadas que todo está en ofimática privativa office ¿verdad? y cuando nosotros hemos tratado de hacer que esas personas trabajen con libre office en la misma máquina Windows no han podido abrir gráficos no han podido abrir tabulaciones especiales cuadritos o sea entonces el problema que tenemos y además como bien mencionaba el tema es hasta la edad o sea nosotros un ingeniero de área especializada lo mínimo que tiene ahorita es 35 a 40 años lo mínimo tenemos geólogos que son los que están haciendo la parte de la supervisión de las exploraciones para el estado que tienen más de 60 años entonces son gente que ha nacido con computadoras bajo Windows y toda la vida han visto Windows y ahorita irles a cambiar Windows estimado o sea formar a uno de esos es 10 años de cursos de especialización y a mí me están dando 5 años para hacer un cambio de todo bueno hasta el software especializado y todo lo demás software y además es una hipocresía en el fondo el tema de decirnos y perdona que sea tan franco pero es una hipocresía en el sentido que me digan que ciertas soluciones van a correr bajo software privativo mientras no salgan las oficiales que me están obligando en el fondo yo ahorita le doy a un técnico una máquina con 4 u 8 y hago que funcione lo que tiene que funcionar pero si yo le tengo que cumplir al software base y ya tenemos prácticamente hasta el 2020 para cambiar el software el sistema operativo yo tendría que tener un Linux con una máquina virtual con Windows para que realmente haga lo que tiene que hacer o sea ¿dónde hemos ganado? que aprenda a aprender en Linux entonces eso realmente es uno de los problemas que estamos atravesando las empresas grandes porque no tenemos en realidad un soporte a nivel nacional si ahorita para hacer reparación de impresoras estamos contratando en capitales para que vayan a provincia y nos cuesta caro porque nadie quiere hacer este trabajo en el sur por ejemplo es bien difícil entonces ¿cómo piensan que alguien va a agarrar y en menos de 6 meses va a ser un capo en todas las herramientas de software libre y me va a ir a no sé hasta Villazón Tupis A Tocha a capacitar a mi gente porque son gente operativa son gente que me tiene que presentar un parque de combustibles diariamente a las 6 de la mañana y lo voy a estar agarrando y decirle que se vaya a Tarija o que se vaya a La Paz o a Duro o a una capital para ser capacitado ¿quién opera? no son realidades administrativas y esa es una de las grandes deficiencias que nosotros siempre hemos manifestado que este plan tiene no está considerando la real operativa de sectores estratégicos y lo mismo le debe pasar a las empresas operadoras de electricidad es que son temas operativos que son 24-7 a 11 o sea no estamos hablando de trabajos de oficina de 8 por 5 son 24-7 y los compañeros del NH son otro personal que igual sufre eso con el tema de estaciones de servicio o sea si una estación de servicio en alguna zona se para en el área rural todo el mundo piensa y sale en la prensa de que ha habido desabastecimiento y si eso es porque el software que estamos operando ha fallado por X o Z situación los que pagamos somos los TI y lo que dice justamente nuestro compañero el rato al año el rato que venga la operación para los TI estamos como carne en hamburguesa ¿verdad? porque tiene que continuar la operación y tenemos que cumplir a la norma de la 164 entonces estamos realmente bien complicados y el tema está que nadie apoya y esa es una realidad porque el ejecutivo ahorita yo te digo y ustedes deben saber ¿a cuántas autoridades han invitado a los talleres los de la JETI? a autoridades y cuántas autoridades realmente han participado a lo mucho habrá ido un director de por ahí pero un viceministro o un ministro o un vicepresidente de YPFB jamás ha asistido ¿por qué? porque ellos se van a la operación del negocio todos están con Iphone claro o sea yo tengo mi presidente ejecutivo donde ves en su iPad está haciendo los cuadros y todas las cosas que le mandamos en temas móviles entonces ese es un problema que estamos tropezando yo soy Fernando Franco si bien para el sector de energía y de hidrocarburos tenemos unas disposiciones un poco más ventajosas entre comillas pero también son bien draconianas porque me obliga a tener o sea si yo quiero tener más de los de los 5 años establecidos para la migración que nos queda yo tengo que sacar una resolución biministerial y tramitar una resolución biministerial son 6 años no sé si ustedes han visto en la prensa recientemente que el tema del complejo de Bulo Bulo por ejemplo va a ser ampliado se van a hacer tres proyectos para fortalecer el tema de la petroquímica como tal eso son llave llave en mano la nota que les hemos mandado a ustedes como así que nos han indicado que para pedir permiso yo tengo que conocer el software para pedir permiso correcto ¿cómo hago con un proyecto llave en mano? es mucho más complicado porque yo firmo un contrato de 200 millones como IEPCB para construir una planta de formaldehído o cualquier cosa que vayan a hacer nuestros petroquímicos y la empresa que nos ha hecho el diseño la ingeniería de construcción y de detalle nos va a decir este es tu software que te voy a entregar y así dame permiso si el contrato haya sido por lo menos un año antes ya firmado a nivel de auditorías por ejemplo a nosotros como TI nos ponen en una situación bien difícil para justificar las operaciones de nuestras entidades perdón un previo no es para que nos sentamos mal el asunto es experiencias y cómo sacamos esto adelante las dificultades que se tienen eso es el tema no es que estamos diciendo no realmente para un poquito cesar este tema de ya la puesta en marcha que se indica acá nosotros tenemos ya registrados datos los estudios electrónicos a través de la plataforma que se han registrado yo les propongo y me comprometo también a organizar un taller como este con la gente para hablar específicamente del PISLEA les vamos a hacer llegar de todas formas igual una invitación a los consejos que nos han invitado para que estas consultas que son más para ellos más para ver la operación de cómo se va a implementar para ver qué mecanismos qué estrategias se van a tomar en esos casos qué tan abierto va a ser el tema de la especialidad para el área rural no se tiene ese tipo de capacitar y ahí vemos de manera conjunta de manera integral como las soluciones que nos han emitido sería un compromiso de parte de la sí pero yo soy a corto plazo hermano no de hecho yo terminando esto hablo con 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 aquí se habla de la combinación con entidades decididas qué pasa en el sentido porque nosotros los equipos que ya no vamos a usar los comunes que a veces hay una entidad educativa o alguna entidad del Estado la entidad que decide es la que hace la pero tiene que haber para que yo le done esa entidad él tiene que haber pedido si es que esa entidad pública sí tiene que ser suficiente si está haciendo si se va a decidir o si está haciendo una por favor el tema de las donaciones equipos a el plan de reciclar y de excepción de equipos ya no se van a utilizar entonces todo eso se puede tratar con esta empresa a su planta y después lo que decían los otros compañeros en las reuniones varias reuniones que nos han como cabros de la ETI para armar los lineamientos antes de que se para la elaboración y demás se les ha insistido en su momento que por favor se inviten a las MAES que se tenga un programa de capacitación que se tenga también laboratorios para hacer pruebas pero no hasta ahora no hay eso no hay mucho caso para nada pese que se les ha insistido entonces ahorita lastimosamente mucha marca poco a pieza la Argentina ahorita no tiene la capacidad lastimosamente como para dar soporte a todas las instituciones a pedir soporte para algún tema de la Argentina esperar más de un mes, dos meses para que pueda responder algo ese es el gran problema y eso al final nos va a llevar a todos al fracaso lastimosamente como dicen aquí nosotros trabajamos el día a día enseñar a una persona que tiene unos 60 años que a lo mucho sabe usar Windows, Word y Excel enseñarle que empiece a usar una herramienta desde cero es un problema en mi caso en mi institución somos 130 personas pero estamos en demasiados problemas y no me quiero imaginar en una institución como hay que ver que son más de 6.000 entonces es un poquito de confianza que no es la gente es la forma de cómo nos puede dar un mayor soporte y apoyo porque ahorita nos sentimos que estamos sin un buen apoyo por ese lado ok pero como les digo vamos a tratar de hacer un segmento aquí para tengo entendido que hay entidades que están haciendo sus reuniones por sectores de hecho la OFEP la semana pasada ha hecho una reunión para ver precisamente los planes invitando a todas las empresas públicas es una socialización de la norma básicamente o sea no ha sido pero había que aprovechar esos espacios para hacer las consultas pero o sea es que nos han hecho un cuestionario justamente para ver los problemas que hemos tenido en Qipunias hasta ese momento pero y pare de contar pero tampoco nos han convocado a comisiones de trabajo o cosas por el estilo o sea lo voy a tratar de hacer lo más gente posible porque no hay un par de semanas o de todas formas les digo nuevamente les vamos a hacer llegar a la invitación a los escuelos electrónicos entonces tengo empeño y de todas formas igual nuestros eventos los públicos los socializamos a través de nuestras redes sociales ¿no? Felicidades software que viene con el equipamiento médico no tiene que ver ninguna autorización a la chip ninguna autorización o sea que de hecho hay un partido que la normativa misma que dice que no son personas de equipamiento son determinadas condiciones y determinadas partidas de presupuestarias que en esos casos si no es necesario hacer la confundidad pero yo les recomiendo que incluyan que se va a adquirir este tipo de software entonces aquí están partidos presupuestarios 4.3200 4.3200 4.3200 la 4.3400 que es equipo médico de la doctoría 4.3200 que es otro también que es no sé qué dirás o qué dirás inclusive aquí te dice que no es necesario que lo estén no eso no bueno hay algunas entidades que si van a tener adquisiciones de software que estén dentro de estas adquisiciones de equipos con software que van a tener dentro de estas partidas que son las que están dentro de estas partidas si es otra partida están en su lado si se ha especializado etc que es el caso de ustedes y ahí ya es el mismo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? nuevamente destacando todo software adquirido recibido en la nación de sus por y para las entidades públicas tiene que ser entregado en código fuente para cumplir las libertades y en su forma que corresponde acompañando los movimientos mínimos para ser los medios que decimos CETIC está en su grupo en su comité de desarrollo ha establecido los documentos para el desarrollo de software que no van a tener que ser que están creo que los van a hacer todavía los estándares que no van a tener que ser las plataformas que se puedan utilizar etc bajo licencia siempre el software libre pero bajo como referencia porque el documento de desarrollo del software libre establece como documento de referencia no es un documento obligatorio eso es lo que hay que quedar claro es un documento de referencia lo mismo este otro documento que son el CETIC de software libre es igual de referencia esta lista no es limitativa exacto pueden haber otras licencias lo importante es verificar que contran esta ciberta básicamente con eso hay una aquí ya hablando de que todo software adquirido de civil abandonación ya también entra en el tema de las suscripciones las suscripciones de software también tienen que ser de las también se tiene que hacer su discutir conformidad ya en el módulo se ha habilitado como opción para el tipo de software las suscripciones es decir esto es a partir lo mismo para el soporte técnico si es que hacen soporte técnico en algún software privativo que muchas de las licencias que se tienen son soportes anuales también esas respectivas solicitudes de conformidad cuando hablamos de suscripciones por ejemplo si nosotros queremos tener un reta de enterprise esa suscripción anual con soporte que se paga eso tenemos entonces que pedir autorización por ustedes pero a pesar de que no sea software privativo porque en realidad el enterprise como tal el Z-PAT está en una línea pero es que ahí justamente es un caso práctico de hecho el Proxmox igual tiene el soporte ¿perdón? el Proxmox ese no lo conozco claro es que eso quiero nosotros ahorita estamos comprando información estadística a nivel mundial o sea yo tendría que preguntarle a mi proveedor de información que plataforma tiene para pedirte o no no pero ellos te van a dar la información son datos abiertos no son datos abiertos están abiertos o sea no te lo dan sellado digamos no te piden comprarte este software o descargarte este software para leer no pero está bajo el concepto de suscripción también pero ahí son datos ¿qué son los de suscripción de licencias de cero? suscripción de eso autocad que tiene una suscripción anual se le pide un usuario y a ese usuario se le da permiso para usarlo un año lo que ahora le están llamando licencias de uso en realidad tú estás hablando de licencias de uso por suscripción se les da por un año pagas por año pagas por año por usuario pagas por un determinado periodo de tiempo por usuario por mes por usuario como Netflix como Spotify paga una determinada cantidad por usuario por persona por determinado tiempo es ese tipo de suscripción a la que hay que hacer el tema de software no el tema de datos siempre y cuando estén en datos sean estándares abiertos no hay si son portales de información tampoco no te pido pero si es un software que tú vas a instalar que tú vas a utilizar en tu infraestructura vas a tener que poner algo ahí para conseguir esos datos que están liberando algún determinado portal ahí sí necesitan pero si es un servicio web que voy a utilizar no te pido nosotros al respecto del año pasado el año pasado hicimos una consulta formada de que si las suscripciones no se querían cumplir no les hicimos una nota y nos respondieron de que las suscripciones bajo el decreto 1793 no estaban consideradas por lo tanto no requerían una consulta lo que pasa es que ahí tenemos una una no sé si el término es contravención de la normativa pero ya cuando hablamos de los pisleas ahí ya te habla de que todo el software adquirir tiene que ser considerado en tu pislea y por ende tiene que ser tiene que hacerse su estudio de conformidad entonces ya a partir de enero que es lo que han sido los plazos que han entregado para los planos de implementación de seguridad es que ya se tienen que hacerse de seguridad general nos han remitido las consultas igual a otras entidades este año y así lo hacemos primero si gustan pueden llegar de nuevo a la consulta les explicamos que a partir del incremento en los plazos en el decreto ¿está para que no se dice la delegada? si nosotros en la nota de respuesta te ponemos los artículos y todo ya en el decreto te dice que todo software adquirir recibido tiene que ser entregado con la consulta tiene que ser si no lo que pide el artículo 23 que es su aquí no pero en el otro ya te dice que es todo el software absolutamente todo el software perfecto no es software aquí la suscripción no es software ¿dónde tiene que ser entregado? no tengo ahorita a la mano pero si como te digo puedes hacernos llegar la consulta cualquier entidad puede hacernos llegar la consulta y como te digo ya le estamos disponiendo esa línea con los artículos básicamente las notas le cuestan como 3 o 4 artículos que se nos hacen las apagas que tienen que solicitar ahorita de todas formas si me puedes escribir pues veo igual tienen elección de código electrónico entonces también te acabamos de responder y si es que necesitas oficial necesitan oficializarlo también les exponemos en el caso del antivirus que es igual que si uno adquiere anualmente licencia igual va a correr sobre su software libre tiene su agente para que corra igual hay que entrarlo si es que no es software libre todo lo que no sea software libre tiene que ser su solicitud de confirmar todo lo que no cumple esto total o parcialmente basta que no cumple esto está bajo software libre pero obviamente es ¿te dan el código fuente? no esa es la primera pregunta nos dan el código fuente muchas entidades muchas soluciones nos dan el código fuente ok ya hemos avanzado bastante pero nos impiden modificar dicen que no podemos ¿cómo funciona? en segundos en segundos a ver ah el propósito modificar para que cumpla determinada propuesta nos niegan este tipo de libertad sobre el software sobre el código fuente entonces ya no se considera software libre dentro de lo que es la reglamentación que básicamente son estas las libertades igual que están en software libre en el caso de antivirus o sea todo todo sistema operativo igual entra virus linux mac windows y igual tengo que comprar un antivirus entonces ahí tengo que igual pedir el permiso y no se la CIP de repente me niega entonces la CIP va a asumir las responsabilidades si tenemos incidente de información nosotros voy a ser muy 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 sincero nosotros hasta el momento no hemos dado una no conformidad salvo que la entidad nos haya pedido no queremos una no conformidad nosotros lo que agarramos es como les decía al principio la solicitud que nos llega si está en tu PISLEA te la vamos por el tiempo y la cantidad de usuarios que en tu PISLEA ¿por qué? porque pasa lo que tú dices las entidades conocen los riesgos conocen la criticidad de su información conocen todo ese tema ahora en ese sentido es que nosotros les vamos a conocer siempre cuando se por ejemplo en antivirus hay antivirus gratis pero no son no son gratis lo puedes usar no pagas pero no es hay el ABG no son la box la box es un corporatis tienes que ir máquina por máquina instalada entonces a ti como TI que tienes 5 personas para atender a 400 tienes que ir a actualizar máquina por máquina una solución antivirus corporativo desde una consola un server puedes aplicar a todas las máquinas actualizar ganas tiempo les cuento un poco de la experiencia que debemos hacer en el CIL y en el CIL nosotros nuestros nuestros los usuarios finales usamos DEMI no tenemos antivirus en el CIL toda la seguridad se encarga a nivel perimetral pero también se engañe al CIL se debe perimentar un inquietud que entra con un USB la meta tu flash a tu sistema operativo y de ese sistema operativo te genera una botnet y toda la red de la CIL sea un el peor de Windows o un trolley en Windows hay muchos más que se más usan eso es mentir en el caso de Linux hay tanto pero ¿cuántos se entiende en la CIL que está con su publicidad son entre 10 años en el banco pero en Linux no tiene nada hay puridad evidentemente mucho el piano es código abierto es lo mejor para mí ya no puedo despegarse yo puedo hacer un diario un consejo que necesite para en estos casos te aconsejo les aconsejo ir con el CIL hay entidades instancias que se están creando para que nosotros podamos hacer el tema de antivirus el tema de 5 volts el tema de ¿qué se llaman los otros? es que como antivirus ya nos estás mandando al CGI cuando se va a sí ahora voy a ir para ese tipo de son que voy primero al centro de incidentes luego voy a venir a Carlos eso tiene que ustedes primero internamente coordinarlo y ver cuál va a ser la línea por ejemplo con ese tipo de software de seguridad lo que pasa es que somos autorizados primero que nosotros simplemente damos conformidad y como les he estado recalcando en el principio damos conformidad en base a lo que les son no suficientes si ustedes ven que las soluciones las alternativas que les da el CGI o que al final no les dieron ninguna no son suficientes si quieren anotar por software creativo lo cual no suficiente vamos a ver la seguridad evidentemente ahí falta un punto en medio que es la que como les decía que tienen que desdivisar que tendría que haber que desdivisar en el escenario oficial ahora sobre los listados de software justamente el grupo de CETIC de Software UX está planteando hacer este tipo de listados primero de software que es el más usado no biblioteca clientes de consejo servidores gestores para gestión de proyectos de reamadores dibujo técnico van viendo poniendo esas alternativas que es como es un trabajo se supone que es un trabajo de un conjunto de varias entidades nunca hay entidad base pidiendo las alternativas y las soluciones que conocen apoyando el concepto de comunidad de CETIC entonces en estos los invito también en las redes sociales de la CETIC en el Twitter sobre todo van promocionando ellos sus encuentros de CETIC tanto de software libre de datos abiertos de seguridad de infraestructura donde van viendo estos temas y ahí como ellos son los que coordinan básicamente son los brazos no operativos pero son el enlace que existe con los entidades a través de ellos hacer las consultas que están haciendo acá pero lamentablemente acá nosotros aquí en la CETIC nosotros somos la parte técnica somos muy pocos y nuestro conocimiento es limitado a lo que nosotros utilizamos por eso es que se han desarrollado los grupos de estas comunidades de estos comités de comunidades de información para que podamos en conjunto hacer y encontrar estas soluciones gracias y así corto no mano precisamente estamos hablando de todo este tipo de son muy productivas para poner las cosas por supuesto y adelante si o si tiene que haber el número de la idea no estamos divorciándonos ahí estamos hablando de lo mismo una no que estamos hablando con PISLEA acabamos de hablar de PISING de seguridad y también esto está relacionado con los famosos nuestros planes de gobierno electrónico o sea todo es integrado no podemos ir solamente a este tipo yo sé lo que nos vas a presentar la conocemos no hay problema hay dudas pero hay más dudas de esto entonces es ahí donde tenemos que tenemos que atacan más aún nos guste o no nos gusta es un año electoral y esto los tiempos cobran porque es normativo todos van a salir pidiendo extensión de plata pero de eso no se trata ese es el asunto o sea como una crítica constructiva no totalmente de acuerdo ahora con todo no está por los de la AGETIC pues se han dedicado siguen con sus normativas deben decirnos muchachos donde está su problema eso tenemos que encargarnos ahora siguen emitiendo normativas que cosas que hay pues no podemos hacer normativas internacionales pero esto es la clave si tenemos como les digo yo me comprometo que en un plazo de dos o tres tres semanas el máximo establecemos un acuerdo una sugerencia pero que vengan con respuestas o sea razonables y con soluciones no que puede ser que por aquí no estamos aquí metidos con sinceridad digo gente que trae esa laguna mejor todavía yo sé que no va a tener tiempo yo he tenido un chico yo he tenido un chico me han quedado a medias tientas pero nosotros le hemos metido usted y nosotros a quienes apuntamos yo le dije clarito no es que haganmelo lo primero que te respondes nosotros no te lo vamos a hacer no me lo están implementando y aquí a todos los compañeros les invitamos que nos visiten les mostramos en que estamos en software libre en nuestros problemas de drivers que cuando no no conviven el office con el otro si tienes alta estable se te desconfiguran en una sale seis cuando le ponen siete páginas etcétera etcétera no les invitamos nadie en el prado bienvenidos para hacer equipo de eso se trata porque hay una ley de eso se trata y la ley nos dice clarito la maestra es la responsable y uno luego uno está como jefe de tecnologías también dice vos tienes la cur y este tema no es solamente tecnologías es como tú has dicho ilegales administratores adquisiciones listas ellos no quieren meterse nada están esperando disculpan que fracase esto y yo no voy a fracasar justo justo un tema que me hiciste de acuerdo les comento en muchas entidades más que el área de TICS es el área de adquisición de bienes y servicios que se ha preocupado el área de bienes y servicios debe sentir que algunas entidades les habla a cualquiera que fuese la unidad solicitante si vas a supervivir software o hardware crea la conformidad de clase entonces muchas veces las unidades que no son técnicas vienen y nos consultan a nosotros para ver cómo se tiene que hacer eso y dejan de lado que es como como un traste que pasa entonces es muy importante que ustedes si es que pueden inviten la invitación para hoy por ejemplo era abierta podrían haber traído a la no 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 si es que si hubiese podido pero la idea es esa que no haya de química o sea que de química debería ser a las maes como te digo para que sepan lo que pasa es que por ejemplo hacemos otros talleres no sé si ustedes también se han enterado hacemos otros talleres sobre sobre GIT hacemos talleres sobre firma digital en que hacemos la invitación directamente a la maes pero delegan a la exacto como les digo entiendo los problemas que tienen y me conforme al tema de la maes gracias no sé si tiene alguna duda más sobre el tema del procedimiento contando lo que decías hemos hablado de licencias que es una partida hemos hablado de suscripción que es otra partida generalmente nosotros comprábamos una licencia y posterior a eso se hacía la compra o un servicio de soporte de soporte es otra partida no es ni una licencia ¿cómo se encarga en eso? inicialmente tendrían que haber hecho su solicitud de conformidad para adquisición por el periodo que estén adquiriendo su licencia porque cuando quieres algo tener una licencia gratis por un periodo de tiempo un soporte gratis por un periodo de tiempo digamos un año cuando esté terminando ese año entonces ya ustedes hacen una solicitud de soporte o si fuese otro tipo de licenciamiento de software pues de innovación de licencia ahí igual hemos chocado mucho con las entidades porque digamos yo adquiría mi antivirus por un año y al segundo año quería volverla poner adquisición de antivirus cuando no es lo correcto es de innovación de antivirus que puede que sea el mismo puede que sea otro pero ya tengo mi licencia de conformidad perdón ya tengo mi conformidad de antivirus la solicitud va como servicio o sea solicito servicio de soporte no hay no sé si tengo al momento de elegir el tipo de solicitud hay la opción de soporte técnico pero es que hay dos dos partidas una servicio de soporte técnico en la 243 y servicio de suscripción a cualquier cosa a revistas a sitios web y las dos no sé qué tanto es otro dentro de las opciones es que no confunden es igual el tema no sé si era con el tema de que para nosotros es de innovación estás innovando una conformidad que ya tenías de antivirus pero puede que para el área de adquisiciones no estás adquiriendo una adquisición no confundamos mucho los términos aquí hablamos sobre las conformidades si bien estamos tratando de manejar términos similares en el caso por ejemplo de suscripciones y soporte técnico ya a partir de enero de este año se ha habilitado el tipo de adquisición tipo de licencia adquisición de innovación donación está también su inscripción y está también su parte técnico entonces ya tienen las opciones para la plataforma ahí te pide el número de licencia te pide el producto entonces previas a la licitación y muchas las licitaciones a veces son no puedes poner marca ni nada ¿qué pasa si se presenta un producto con diferente marca? si justo usted será una consulta con CXV consulta con consulta con Agetik lo que ellos nos indican es que la solicitud inicial debería ser con el software al que están intentando aquí por ejemplo yo voy a poner un ejemplo más más estudiado yo tengo mi antivirus GEDAT estoy queriendo desinobar mi antivirus de GEDAT le voy a poner desinobación GEDAT pero es hasta que al momento de la licitación gana otra marca de antivirus pese a que ya nosotros sabemos tampoco nosotros ponemos en los términos de términos de diferencia todo lo que más o menos para dirigir un GEDAT para darle continuidad a lo que yo quiero hacer para lo que estoy haciendo pero si en algún punto no ganase no se explicase la licitación a una empresa que proporciona GEDAT y me da me llega a un ESER entonces en esos casos es una bomba solicitiva de conformidad con lo que estoy haciendo una adquisición y referenciando la anterior para que tengamos el ¿por qué se hace esto? ¿por qué no se hace posterior a la licitación? porque en algunos casos aunque no se ha dado el tema de no conformidad en algún caso se puede dar la no conformidad y ahí ¿qué implicaría? de que nosotros como ASIL somos un obstáculo para que la empresa judique alguna licitación y eso no puede ser nosotros tenemos que hacer ustedes antes de para que no se presente esa figura pero es que eso es que eso también es mucho riesgo imagínate que yo ponga eso en el formulario y se filtra que yo he puesto esa solicitud de aprobación para tal software y estoy en plena licitación pública o tal compra menor y me van a decir dos coches o sea tú estás ya dirigiendo desde hace un mes desde la ASIL y has declarado que vas a comprar ese software o sea también vas a meter en un femento nosotros como comentario justamente tenemos ya hemos tenido el año pasado ya con un requerimiento con la ASIL hemos hecho la consulta a nuestra área de auditoría y hemos consultado también a Transparencia entonces lo que se hace en el caso de YPF ahorita es se saca la licitación abierta gane quien gane al momento que el comité de habilitación o calificación emite su informe de recomendación con ese informe de recomendación recién le hacemos la solicitud a la ASIL si pasa el proceso de la ASIL entonces recién sale la nota de adjudicación formal el problema burocracia ¿por qué? porque hasta el informe desde el informe de conformidad o de habilitación del área hasta que nosotros tengamos la autorización pasa uno o dos meses tenemos que tener procesos de contrataciones que después igual nos caen por incumplimiento de procesos y todo lo demás pero así la única digamos que nos protege a nosotros porque como bien decían hace rato TI no es la que solicita somos la que canaliza el tema de la solución que necesita un área del negocio pero nos han metido en el bollo con esta norma porque ahora nosotros tenemos que validar nosotros tenemos que autorizar tenemos que pedir la excepción tenemos que hacerle seguimiento y tenemos que avisarle a la área de contrataciones y a la unidad solicitante cuando sale la conformidad de la CIP en nuestro caso como bien decía Alonso nunca nos han rechazado en nuestro procedimiento más por eso si hay una no conformidad en el caso de la CIP bueno también como bien decía Alonso queda ahí la aceptación de nuestro presidente ejecutivo si nuestro presidente ejecutivo pone su cabeza y dice ok voy a autorizar pues sigue el proceso pero si es ¿Ustedes tienen su propia normativa? no nosotros solamente tenemos las excepciones para la 29506 para el área especializada pero por ejemplo el tema está que por ejemplo comercial entre comillas las oficinas de comercialización una estación de servicio digamos para su equipamiento no es área comercial como tal es un área administrativa aun cuando significa que sin eso no facturamos y no distribuimos gasolina entonces eso bajo resaps yo tengo un presupuesto grueso bajo resaps y una parte bajo 29506 y en ambos casos porque eso también hemos hecho la consulta aún cuando tengamos una normativa como sector específica para contrataciones la norma no dice solamente para saps no dice o sea si ahorita algún sector tiene una norma de contratación muy particular igualito tenemos que pedirle permiso igualito entonces no hay excepcionalidad entonces el tema es el procedimiento interno para adecuarnos en nuestro caso como les digo lo que hemos hecho es poner un freno vamos a pedir permiso a la ATSI por si acaso aquí y hasta que no llegue la respuesta el proceso está parado el decreto dice previo a la a proceso de licitación para la acusación el decreto dice así creo claro pero es que por eso nosotros hemos hecho la consulta formal a la ATSI porque yo no bien lo decía yo no puedo direccionar una contratación eso es también romper otra norma lo que estamos haciendo nosotros básicamente es licitar como siempre tenemos la respuesta de la ATSI donde nos han nos han colocado claramente que para solicitar la excepcionalidad tenemos que tener con nombre y apellido de la empresa de software y versión entonces nosotros lo único que hemos hecho es colocar en un informe técnico que eso solamente se hace cuando el comité de habilitación o de calificación da su informe por ende solamente podemos hacer esa solicitud en de semana y de ahí va adelante pues es que no queda de otra no ves es lo que estamos haciendo nosotros como ejemplo obviamente si alguien encuentra cuente cómo salimos mejor del paso pero es que en realidad ahí por ejemplo si alguien se enterase de eso te puede presentar una denuncia con transparencia y te acusan y te acusan de direccionamiento y eso es más peligroso que lo que ahorita nosotros 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 hemos preguntado de interrogía hemos preguntado de transparencia por eso se filtra esa información y te hacen para compras menores nosotros compramos la verdad por compra menor el antivirus que tanto te digo presentan dos o tres concesiones se hace realmente una evaluación si este tiene este 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 recibir sus proformas etc como dice ahí pero el tema de la compra menor es más rápido por ejemplo en un día en dos semanas ya tiene que estar adjudicado etc no sé si pues en un día nos evaluarán o autorizarán para que compren el software que sea adjudicado digamos en la compra menor ahora en el tema de una si es una licitación si es una ahí sí o sí tenemos un cronograma que para la adjudicación son cinco días no es cierto desde la evaluación desde la presentación de los documentos hasta la adjudicación son cinco días en esos cinco días ustedes no sé a mí me tomará tres días evaluar voy a tener dos días para preguntar la CIP y si no presento o la CIP se atrasa es decirme sabes que está aprobado mi proceso se puede caer porque yo no estoy cumpliendo con el cronograma establecido en el DBC no es cierto entonces eso también va a generar a nosotros que no tengamos un incumplimiento nos genera llamada de atención como TEI bien comisiones de recepción vamos vamos a evaluar ahora sí me queda mucho más el tema de cuándo tienen que hacer la sustitución compañera vamos a hablar del tema de cambiar nuestra de la medición para que adentres la sustitución en este nombre para que no se note como un direccionamiento con direccionamiento esto lo voy a hablar yo como director ejecutiva para ver la necesidad de tal forma de que el formulario lo cambio un poco no les pida ya el nombre del software sino simplemente el objeto de esa que sea un individuo que sea la temática inclusive con el respaldo de ustedes pueden colocar como al inicio había el tema de licitación porque en la primera versión había licitación porque si tú me colocas ahí una licitación se asumiría de que no hay una definición específica del software porque cuando yo licito no sé la marca que va a ganar no, pero en el tipo de solicitud en el tipo de solicitud digamos algo que sea licitación de tal manera de que también así ustedes estén respaldados como así donde nosotros digamos que no que no que no